Quisiera esta noche Partirme en el viento y cortar la distancia Llevarte en mi mano una estrella de sol y nostalgia Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera Primavera de tu amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero Prisionero de tu amor Para vos mamá Mucho cariño Quisiera esta noche escaparme y meterme en tus sueños Ahogarte en mil besos de amor y sentirme tu dueño Y así convertirme en el viento y cortar la distancia Llevarte en mi mano una estrella de sol y nostalgia Y te espero a cada minuto Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera Primavera de tu amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero Prisionero de tu amor Quiero ser tu prisionero Vuelte 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 donde quieras, quiero ser tu primavera, primavera de tu amor, llévame contigo amor sin miedo, quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor. Amén.